Bueno, vamos a comenzar ahora sí. Hoy les tengo el tema de cartoon, cartoon en Hi3D, ¿ok? Espero que les guste mucho y por favor, les pido muchísima atención. Mi compañera Giovanna Cárdenas va a estar conmigo apoyándome en la parte de la explicación un poco para yo poder estar concentrada y que ustedes vayan viendo el trabajo, cómo se va realizando, las perlas, los equilibrios. Porque sí les voy a decir algo, el Hi3D es totalmente diferente a lo que hemos manejado en flores, ¿ok? Son dos cosas, aunque es 3D, es diferente. Así que necesito que tengan, presten muchísima atención para que no les queden dudas. Y Giovanna me va a estar ayudando en esa parte, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Fíjense lo que ya yo tengo acá elaborado. No sé si de repente ustedes tengan una uñita que no estén utilizando y necesiten de repente, perdón, le puedan hacer técnica rusa para poder hacer algo más rápido. Ok, aquí tengo ya una base lista, ¿ok? Que es simplemente acrílico cristal y le coloqué en técnica rusa gota de arte. Es decir, tomé acrílico cristal con gota de arte y la pasé muy ligerita. O sea que pueden hacer también técnica rusa en gota. Si la parte de abajo es totalmente cristalina, ¿ok? Bueno, lo que vamos a utilizar en esta ocasión va a ser los siguientes tonos y ahorita les voy a explicar un poco el tema a realizar. Vamos a utilizar el verdam de pastel color, el green apple. Vamos a ver si lo puedo poner así para que se pueda notar las tapitas. El green, el turquoise y el rouge. Ahí está. Estos son los tonos que vamos a utilizar ahorita para hacer nuestra caricatura. Lo que vamos a realizar el día de hoy es alusivo a lo que, a donde estamos, ¿sí? Que es Cancún, la playa. Entonces vamos a hacer una tortuga marina en Cartoon. Ustedes han visto, bueno, yo creo que ahorita está muy de moda, está de moda el, eso con mi quita nuevamente, el regreso de Sammy. Ok, vamos a hacer esa tortuga verde, esa tortuga marina debido a que estamos ahorita en la playa, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros la tenemos que tener siempre en cuenta y tratar de conocer primero lo que es la caricatura, de qué se trata, inclusive hasta verla para poder tener una secuencia de lo que vamos a hacer en las uñas. Yo ya tengo la secuencia lista, voy a empezar con Sammy para que ustedes lo vayan viendo. Si quieres, Giovanna aquí me va a permitir para que las que no lo hayan visto, no sé si me pueden enfocar aquí, este, Toñito. Ok, esta es la tortuguita, tenemos diferentes caricaturas como esta, por ejemplo. Y podemos hacer lo que son, lo que es la, este, ¿cómo se llama? Los amiguitos y toda esa parte. Sí, entonces lo que vamos a hacer es una caricatura muy real, tanto que la gente va a pensar que ustedes simplemente agarraron el monito y lo pegaron. Listo, ¿sí? Esa es la idea. Estas tortugas, muchachas, pueden vivir de 150 años a 200, ¿ok? Para que lo tengan pendiente, pues siempre es bueno como hasta platicarle a las clientes esa parte para que vean que, pues sí estamos informadas, sí somos profesionales y sí somos capaces de poder, este, comentar este tipo de cosas porque, pues, yo creo que no es como lo que haces, sino también hasta como lo vendes, ¿no? Entonces sí es importante eso que le llamamos nosotros la labia, no sé si aquí es igual. Sí. Ah, bueno, menos mal. No sé que yo haya hecho una grosería, Chama, porque siempre me pasa. En el mundo corriente se dice echar el verbo, Chama. Ah, ok. Vamos a verbiar. Ah, vamos a verbiar. Bueno, puedes enverbiar un poquito. Ok. Vamos a limpiar muy bien nuestro vasito y vamos a utilizar monómero. En este caso voy a utilizar monómero normal, sin aroma. Vamos a comenzar entonces con la caricatura. Cada vez que ustedes vayan a trabajar caricatura, siempre, siempre, y como regla, y se los digo para que no se les vaya a olvidar, deben tener la caricatura a la mano, o sea, estarla viendo, para poder estar claros de cómo va quedando, la simetría que tiene. ¿Cierto, Yobis? Así es, chicas. Recuerden que hemos estado enfocando mucho sobre lo que son las simetrías de las uñas. De estos tres días de taller hemos, todos mis compañeros han hablado o hemos hablado de esa simetría, de que no hay que perderla. En el caso de este trabajo como el que hace Chama, obviamente nosotros tenemos que mantener el cuidado de esa simetría. Aunque se haga esa tercera dimensión que está haciendo Chama, no hay que salirnos de los límites de la uña. ¿Por qué? Porque si voltean ustedes un relieve hacia un costado, visualmente la uña con el movimiento o verla simplemente de lejos, la uña se ve como que si estuviera mal hecha, que si tuviera un borde. Si tú mantienes ese alto relieve sobre el centro de la uña, vas a evitar extenderte hacia los laterales y seguir jugando con la simetría de la uña sin perderla, ¿no? Exactamente. Fíjense lo que acabo de hacer ahorita. Acabo de colocar una perla y prácticamente no esperé en el pincel como siempre lo hacemos. O sea, fíjense que siempre unos, Mariana y yo les decimos que 10 segundos y luego la aplicamos para que no se escurra. Ahorita necesitaba tener movimiento. Entonces, por eso no tuve tiempo, no dejé tiempo la perla en el pincel. ¿Sí? ¿Me explico? Aquí lo aplico y hago como las máscaras venecianas que hizo Mariana, no sé si muchas, si la conocieron, ¿verdad? Bueno, la que no, fíjense, ponen una perla y halan hacia un lado, va a quedar como una media luna. Luego con la punta del pincel van a hacer como una pequeña M, ¿ok? Que esa va a ser la parte de los ojitos. Entonces, vamos a continuar con la parte de abajo. Tampoco voy a esperar a que seque. Lo primero que estamos haciendo ahorita se llama, le llamo yo guía de acrílico. Eso quiere decir que yo lo que voy a hacer es la pura silueta para empezar a darle volumen, tras volumen, tras volumen, ¿ok? Para darle realismo. ¿Lo van a utilizar el Verdam? El Verdam, sí, claro. Sí, Manolo. Sí, lo utilizó. Ok, aquí está. Vamos a colocar la otra y fíjense, la voy a llevar de un lado al otro, tal cual como las mascaritas que hacía Mariana. De un lado al otro, limpio mi pincel siempre en giros, ¿ok? Vamos dándole la forma ya que está demasiado ovalada la cara y presiono con mi pincel a... No. ¿Qué posición es esta? Esta es cero grados. Ok, muy bien. Ahora voy a hacer lo mismo, voy a tratar de marcar de esta forma, ¿ok? Ahí está. Va a quedar así, no importa la unión de este lado porque todavía allí vamos a seguir trabajando. Esta sería la primera parte. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el Ultra White de secado rápido, ¿ok? Que es de tapita gris. Sí será importante utilizar este acrílico. Lo recomendamos mucho Mariana y yo precisamente porque es un acrílico de consistencia muchísimo más suave y podemos trabajar en mejores condiciones la tercera dimensión, la 3D. Ok, toma una perla y fíjense, ahora sí debo esperar un tiempo a que el acrílico se empiece como a alisar, ¿ok? Ok, esperamos a que se alise el producto para luego aplicarlo. Si lo aplico de una vez, no voy a tener el volumen que necesito. Entonces, ahora lo que voy a hacer es aplicar la primera perlita, ¿ok? Y vamos a dejar una. De todas maneras, cualquier duda que tenga mi compañera Mariana, Andrés también, les pueden ayudar en su aplicación, ¿ok? Tomamos la otra perlita y hacemos el mismo procedimiento, fíjense. Esperamos a que se alise completamente el producto, unos 10 segundos aproximadamente. Para luego aplicarlo. ¿Qué pasa si lo aplico de una vez? Exacto, se va a expandir y va a ser un desastre porque entonces quieren recogerlo y le dan y le dan y le dan y entonces ya les quedan los ojitos como montañitas y todo con piquitos. Chicas, para este tipo de trabajo como el que está haciendo Chama, se practican muchísimo los niveles de humedad del pincel con el acrílico. Esto es muy importante que nosotros aprendamos a reconocer la consistencia de cada uno de los acrílicos que estamos utilizando y sobre todo las cargas de monómero que vamos a utilizar. ¿Por qué? ¿Qué pasa en ocasiones? Que tenemos exceso de monómero en el pincel y empieza sobre todo lo que son los Organicolor y lo que es el acrílico Ultra White. Aunque sea desecado rápido, son acrílicos muchísimo más suaves que hace que se expanda un poquito el acrílico. Tengan mucho cuidado cuando ustedes están trabajando esos niveles de tener la consistencia adecuada para que eviten modificar este tipo de estrategias y que quede el volumen adecuado, ¿no Chama? Exacto. Tienen siempre que estar pendientes. Por eso yo les decía ayer, Jova, que es importante que ustedes practiquen. O sea, siempre al principio nos da como mucho estrés y el acrílico se nos seca y no sé qué. Eso nos ha pasado mucho, ¿sí o no? Pero si ustedes no practican, muchachos, créanme, pues que nunca les va a salir un monito. O sea, tienen que practicar y arriesgar. No en la cliente, en plantillas, ¿ok? Primero, en plantillas o no sé qué. En micas, ¿cómo le dicen? Sí, en un papel de acetato, por ejemplo, podría ser. Ok, fíjense acá. Aquí acá vamos a colocar los ojitos. Ok, ahí viene una pluma. Fíjense, esto es rápido lo que les voy a explicar. Ya se los he explicado en otras ocasiones, incluso en un video yo lo salgo explicando. Pero aquí sí me puedes enfocar. Fíjense, aquí tengo un ojito, perdón, dos ojitos, ¿sí? Siempre mi recomendación va a ser esta. Si yo trabajo unos ojos, los ojos tienen mucho, mucho que ver como que con el aspecto en general del monito. Si yo coloco un ojito acá y el otro acá, ¿cómo se ve? No, el monstruo come galleta, ¿verdad? O loco, o que tiene un dolor de estómago, que el pobre, bueno, ni se aguanta. Ok, por eso siempre va a ser importante que ustedes dividan el ojo en cuatro partes imaginariamente, no es que van a agarrar la pluma y le van a marcar. Si yo coloco el ojito, o lo que es la pupila, en el cuadrante superior derecho, lo debo colocar exactamente igual en el otro lugar, para que tenga la mirada, tenga una dirección perfecta. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa con la cara, lo mismo va a pasar con absolutamente todo. O sea, cuando estamos hablando, esto es parte de lo que hablamos de la simetría, ¿ok? Quiero hacer ese paréntesis para que lo tengan en cuenta. Ok, ahora hice eso con el Blue Ocean, fue lo que apliqué en esta parte. Una vez seco, voy a tomar el acrílico black y aquí sí tiene que ser muy poquito producto. O sea, es mínimo, miren el tamaño de un balín, no menos creo. Y lo vamos a aplicar igualito, ¿no? Si lo coloco acá, debe estar el mismo color negro en el mismo lugar, ¿ok? Voy a tomar una más chica. No estoy tapando con el cabello. Chama. Dígalo. Esa perlita negra también la podrían estar realizando con lo que sería un nail arpe negro, ¿verdad? Sí, también. Pero a mí me gustaría que trataran de hacer todo con acrílico porque desarrolla mucho más la versatilidad, la manejabilidad del producto, el equilibrio, la cantidad, la habilidad, todo. Por eso yo siempre todo lo trabajo es con acrílico, casi no utilizo nail arpe. Muy importante lo que nos dijo Chama porque podríamos hacerlo nosotros nada más colocándole un puntito con un nail arpe negro, pero en eso estaríamos nosotros maniobrando o habilitando nosotros los tamaños de perlas que queremos estar manejando. No nada más para un cartoon, o sea, para lo que viene haciendo, lo que está haciendo la Chama, sino inclusive hasta con las flores. Exacto. Fíjense lo que vamos a hacer ahorita, muchachos. Ya tenemos el ojito, los dos ojitos, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es que le voy a aplicar Finish Gel, ¿ok? Acá y acá. Y lo voy a llevar a lámpara para que se active y se cure el producto. Ahí está. Vamos a esperar un poquitito. Muchas de esas cosas dependen de lo que hemos insistido tanto en esta ocasión o en este taller. El que tratemos de perfeccionar cada vez, todo se desprende de la parte básica. Si se fijan los niveles o los controles de humedad que nosotros manejamos, los hacemos desde el acrílico cristal cuando estamos encapsulando, cuando hacemos una decoración. Tercera dimensión es más específico, es más pequeño. Tenemos que utilizar un pincel adecuado. Tenemos que aprender a buscar esos niveles de humedad para poder mejorar esta técnica. No es difícil hacerlo si no lo intentamos, pero sí es importante que contemos con la herramienta adecuada y con el conocimiento adecuado para hacerlo. A veces quieren hacer este trabajo y utilizan el pincel número 6. Exactamente. Así es. Yo les estaba diciendo a ellas incluso que muchas veces hasta el pincel de 3D, o sea, siempre está abierto en la mitad porque no lo saben utilizar. O sea, no, los pinceles de órganos ya no sirven, ya ni bien, todos son chimbo, gacho, ¿cómo? ¿Ya? Bueno, todos están mal, por ejemplo. Y no, pues realmente es porque no lo saben trabajar y les empiezan a presionar contra, o sea, de una manera que no es adecuada. Ok, continuamos ahora con esta parte, vamos a tomar el verdam nuevamente, un poquito más y fíjense lo que vamos a hacer. Voy a esperar a que se vaya a sacar un poquito la perla en la servitualla y vamos a hacer el párpado. Ok. Ok, ahora con el pincel, ya como tiene finish, va a ser fácil poder resbalar el acrílico. ¿En ese momento de ese chama lo está haciendo con el pincel con bastante humedad o seco? No, acabo de tomarlo y por eso les dije que lo secaran un poquito en la servitualla para que no tenga mucha humedad, porque si no, no puedo moldear. Yo tengo que conseguir que se haga una masita flexible. No, pero al momento de limpiar, ¿verdad? Lo que viene siendo el acrílico del ojito. Ajá, cuando lo estoy alineando, dices tú. No, lo que pasa es que no me hace falta, ¿sabes por qué? Porque ya tiene finish. Entonces, me resbala mucho mejor el producto. Ok, espero un poquito de tiempo. Aplico. Con la punta del pincel lo voy a llevar de un lado al otro. Ok, de esta forma. Lo que sobre lo quitamos. Y ves que es fácil, mira. O sea, es fácil y no mancho lo blanco. Que siempre el ultra white queda amarillo, los ojos se ven siempre como muy manchadito, pues. No se ve tan limpiecito. Entonces, ahora cuando quieran hacer caricatura, los ojitos yo les recomiendo que le pongan finish gel. Y se va a ver mucho más real. Ok. Ahí está. Ok, fíjense ahora lo que vamos a hacer acá. Voy a tomar el acrílico nuevamente el verdam, porque ya luego vamos a irle dando matices. Ok. Voy a tomar nuevamente el acrílico verdam. Lo voy a aplicar otra vez en esta parte. Y fíjense lo que voy a hacer. Aquí vamos a hacer como la parte del, ¿cómo le dicen acá? El ceño, pues. No, no es ceja, es como la. La facción de aquí. Ajá, la facción de ahí. Va a ser la parte así. Ok. Ok, fíjense que trato de dividirlo, o sea, que no se una. Aunque es el mismo color, estoy tratando de que cada parte esté definida. Lo que quiero que logren acá, con la colección pastel color, perdón, con la pastel color, la gama pastel color, ustedes van a poder hacer este tipo de caricaturas muy fácil, porque el acrílico se presta realmente para eso. Ok, esperamos un poquito seco en la servitualla. Lo aplico. Yo sé que ahorita están prestando atención y grabando. Está perfecto, por eso no me estoy deteniendo. Ok. Para que ya luego lo puedan practicar. Ok, ahí está. Y divido. Fíjense la flexibilidad de mi producto. Muchas veces, ay, es que no me sale, es que no me sale, es que la chama nada más le sale, que... No, muchachos, les digo algo, muchas veces el producto a veces que estamos utilizando no nos ayuda. Muchas veces eso es lo que sucede, que quizás no tengo el pincel adecuado o estoy utilizando un acrílico que no es de Organic, que no me está ayudando a conseguir la textura que quiero. Ahí está, ¿no? Ok. Se ve bien rarito, pero vamos a irle dando la forma, así que no se asusten. Ok. Luego, tomo una perlita. Y fíjense lo que vamos a hacer. Voy a colocarlo acá, justamente debajo del ojo. No la voy a volver a tocar. Ok. Acá ya voy a marcar lo que es la sonrisita. ¿Se fijan? Ok. Tomo ahora otra perla. Espero a que esta tome consistencia. Ok. La aplico ahora sí de este lado. La llevo hacia el centro. Limpiamos el ojito nuevamente. Y ahora marcamos la sonrisa de este lado. Fíjense que no lo vuelvo a tocar, no presiono nada. O sea, lo pongo y allí mismo lo que hago es moldearlo. Si lo presionan, ya va a quedar plano. Ok. No va a tener volumen. Ok, esperamos otro poquito más ahora para la parte de acá. De la barbilla. De la barbilla. Y unimos. En húmedo antes que se seque. A que a veces sople un poquito para como parar la perla. Y ahora sí termino de darle la forma a lo que es la boquita. Ok. Ahí está. Fíjense ahora para la parte de la naricita. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar una perla considerable. La vamos a aplicar justamente acá. Vamos a tratar de llevarla de un lado al otro de esta forma. Tratamos de llevarla hacia arriba. Voy limpiando. No me preocupo por el ojito. ¿Por qué? Porque tiene finish. Y voy a poder trabajar cómodamente. Por eso les decía que este es un truquito que no deben olvidar. Para que así siempre tenga incluso hasta más realismo la caricatura. Ok. Vamos a volver a tomar otra perlita más. Para hacerla un poco más gruesa. Está narizón, Chama. No, espérame. Tranquila, Chama. Ay, Chama, ya lo quiero ver terminado. Tengo que ir tratando de cubrir. Esta parte no puede quedar así. ¿Ok? Como se ve acá. Ahí está. Cuando llego aquí, justamente a esta zona, fíjense que se intenta incrustar el acrílico en esta parte. Debo estar pendiente de dividir e ir limpiando. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Aquí alguna pregunta, chicas, chicos. Están concentrados. Y para trabajar más cómodo. Para trabajar más cómodo también. Porque si te fijas, es mucho más fácil. Y no se adhiere, por ejemplo, el verdón. No se adhiere al ultra white. No se pigmenta. ¿Cómo? Además, la ventaja de hacerlo, también aparte de lo más cómodo, es que se ve más real. Si el finish gel lo pones después de lograr toda esa parte, llega a ver un momento en el que el gel se como que se marca o se delimita con el color o con el acrílico. Y se ve como que si hubieras puesto la perlita sobre eso. Lo que decía Claudia de hacer una caricatura más real, era que le hicieran precisamente eso. Que se vea como algo que está elaborado perfectamente bien hecho. Que no tiene... Ahora sí que no le encuentran detalle. Entonces, este tipo de caricaturas que lo hacen con volumen, hace verlo lo más real. ¿Cómo podemos trabajar estos esquemas en nuestro salón? Chicas, yo siempre les he recomendado que busquen un exhibidor y que lo pongan en su salón, en su escuela o en donde ustedes trabajen, pónganlo. ¿Para qué? Para que la gente se dé cuenta de lo que ustedes, el nivel de capacitación que tienen, lo que son capaces de hacer y venderlas. ¿Por qué no? Hay gente que le encanta lo que es la caricatura, hay gente que le encanta lo que es todo este tipo de trabajos y pueden y tienen el valor, o sea, tienen la manera de hacerlo. A veces ustedes van a decir, bueno, es mucha chamba, pero si tú haces una base sencilla y esto lo hacen en un solo dedo, se ve increíble. Habemos personas que nos encantan las uñas temáticas. ¿Cierto? Ay, hoy es Día del Amor y la Amistad y me voy a poner una caricatura a cupido. No, inclusive para la fiesta de los hijos, o sea, de repente que la mamá se ponga las uñas. Para la fiesta de su hijo, imagínate, todas las mamás que vayan a la fiesta van a decir, ¿Quién es tu técnico en uñas? O sea, yo quiero hacerme las uñas igual. O sea, una fresita de repente, o no sé, Bad Yardigan, Kitty. Ahorita está muy de moda aquí en México que les hacen las fiestas temáticas a los niños y las mamás se visten de la princesa o de la reina. ¿Qué pasa con esto? Que también las uñas se pueden volver un accesorio que pueda ayudar a hacer esto. Ok, fíjense acá. Aquí acabo de colocar un plano muy delgadito, fíjense que no está en High 3D, sino está en Flat. Ok, ahora, vamos a tomar una perla un poco más grande. Aquí acabo de hacer como el cuerpecito que va de ladito, una pequeña manito, pero allí no termina. Ahora, aquí lo que voy a hacer es colocar esta parte. Vamos a hacer como la patita, que es como una aletita también al mismo tiempo de la tortuga marina. Ok, y... Gracias. Gracias. A que esté más consistente el acrílico, para hacer el pedacito de un caparazón, la parte proporcional del caparazón que debe ir en esa uña. Ok, y ahora viene lo que vamos a hacer. Voy a tomar el acrílico green, lo voy a marcar acá, limpio, donde no quiero que esté el acrílico. El regreso de Sammy. Regreso Sammy, a las uñas. Allá está. Y limpio. Se parece a Manolo. Sí. No, Manolo se parece al pulpo, de la comiquita. Les voy a platicar, Chama cada vez que hace una caricatura le encuentra parecido con nosotros. Ajá, exacto. Siempre. Ya les voy a mostrar ahorita a Andy. Una vez hizo al Chucky y dijo que era yo. Mentirosa. El demonio de Tasmania, ¿quién creen que sería? Mírenme. Mírenme. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, ustedes no sé si recuerdan el calendario que hicimos y que hizo unos ositos. Bueno, cada uno era uno de los cepos. Sí, entre más panzón lo hacían, pues ya sabrán de quién era, ¿verdad? Ok, vamos a colocar un poquito de ruche. Por eso nos pusimos a dieta todos. Para que ya no nos dibujara la Chama. Ok, aquí estoy colocando un poquito de ruche. Fíjense que estoy utilizando la técnica de water color in relief. ¿Recuerdan? Que ayer la dijimos. En algunas partes estoy aplicando esto. Un poquito de black ahora en esta partecita de acá. Ok. Como para delinear mejor el ojito. ¿Sí? Miren la diferencia entre uno y otro. Se hace falta la linecita allí en black. Ok. Ahí está. Ahorita les voy a mostrar el esquema y les voy a decir a quién se me parecía cada uno. Andy quedó hermoso en mi esquema de trabajo. Ahí nada más. Ahí nada más. Ok, fíjense lo que voy a hacer. Voy a tomar el acrílico green apple. Aquí sí quiero que presten también mucha atención. Lo aplico en esta parte de arriba. Ok. Tomo el ruche. Lo aplico. Voy a tener a la mano un punzón. Y voy a marcar la texturita. Ok. Ahí están muy calladas, me tienen nerviosa. ¿Por qué no hablan, muchachas? Y se está durmiendo. ¿Cómo queda Manolo? Ah, Manolo ya la van a ver. Ya van a ver a Manolo, ya van a ver a Andrés. Creo que no está, ¿verdad? No, porque si no estuviera quejando. Ya no se está quejando. Ok, aquí está. Ok, ¿qué es lo que sucede? ¿Quién me hizo esa pregunta? Aquí, Chama, ¿la puedes repetir, Erika? Ah, Erika. Ok, Erika. La forma correcta para que la 3D no quede brillosa, que esa es una parte muy importante. La 3D, como sabemos, tiene que quedar mate completamente, pero muchas veces nos queda brilloso. O la manipulamos tanto el acrílico que llega un momento en que queda brilloso completamente y creo que pierde mucho la calidad determinada de una 3D correcta. ¿Cómo sería, de qué manera podemos evitar que esa 3D quede brillosa? Te digo algo, quizás estás trabajando con el monómero ya contaminado y por esa razón, al momento de tú trabajar, lo que sucede es que queda así como pastel, ¿no es que se dice? Un pastel. Sí, lo que pasa es que cuando el monómero, muchachas, está contaminado, que es lo que mencionábamos ayer, ¿qué sucede? Una, se extiende demasiado. Dos, tarda mucho en secar. Tres, se hace como chicle. Entonces, todo eso afecta bastante al momento de hacer 3D y hace que quede brillante. Por eso es que siempre se les ha recomendado que para hacer este tipo de trabajos no utilicen el mismo monómero con el que encapsulan. En otro vasito de vidrio coloquen un poquito monómero limpio y con eso trabájelo. No sé si se han dado cuenta que a veces en un set completo hacen unas florecitas y la primera queda bien. Ya para cuando van en el noveno dedo, ya el acrílico se escurre y los pétalos ya no empiezan a definirse bien. Esto es porque el monómero empieza a contaminarse. Entonces, cámbienlo, pónganlo siempre limpio. Eso es súper importante. Ahora, otra cosa. El tipo de acrílicos con los que también hacemos tercera dimensión son muy importantes. No cualquiera se presta para este tipo de trabajos. Los acrílicos que utilizamos para 3D, chicas, tienen que ser acrílicos de grano pulverizado. Finamente, que no tengan glider. El tiempo de secado también es súper importante. Un acrílico que tarda mucho en secar y que el grano es muy grande no nos ayuda porque se extiende demasiado. Entonces, nosotros recomendamos acrílicos como la gama 1, Organicolors gama 1, Organicolors gama neon, Organicolors pastel colors, obviamente. También el acrílico blanco, si se fijan, hacemos mucho hincapié, Claudia y yo, que sea de secado rápido por la consistencia y su tiempo de secado. Entonces, son acrílicos ideales. Y todos los demás acrílicos, si se han dado cuenta, los utilizamos para matizar. Ok, gracias Mariana. Fíjense, aquí mientras que mi compañera explicaba esa parte, para aprovechar el tiempo, lo que hice fue un pequeño, como un estilo de coralito, colocando el neon guava, así, o sea, fue como marmoleando. Neon guava, neon lime y el neon melon. Ok, lo que hice fue colocarlo así, como estirándolo y luego con el punzón simplemente hice marcas, como pudieron ver mientras que Mariana hablaba, así, marquitas hacia abajo y luego puntitos. Neon lime, neon guava y neon melon. Ok, y ahora simplemente vamos a colocar el finish gel alrededor para que quede totalmente traslúcido, un efecto así como agua, ok, como un poco turbia. Así, de esta forma. Y vamos a llevar a lámpara para curar nuestro, nuestra uña. Sí, ya la voy a colocar. Ahí está. Recomendación, escúchame bien mientras que ya termina de secarse la uñita. Perdón, de curarse la uñita. Recomendación, denle tiempo al acrílico, conozcan el acrílico, atrévanse a ser artistas, ok. Nosotros les enseñamos mucho la parte de empresaria y siempre es importante recordar que hay que hacer dinero, por supuesto, pero sí, también recuerden que deben practicar. Utilícenlo como terapia. Muchas veces cuando estamos estresadas, que de repente el marido, que tú siempre viendo videos, porque a veces como que nos enfocamos demasiado en puro lo que es las uñas, ¿no? Ya te dice tu esposo, ¿qué quieres que te regale desde el cumpleaños? Ya no le pides zapatos. Ya es la colección nueva, mi amor. Sí, o sea, entonces, ¿qué pasa? También hay tiempo para todo. Ustedes pueden tomar la tercera dimensión hasta como relajación, como de sentarse, de repente la que se echa el cigarrito y no sé qué, y sentarse con su frojada en una noche a tomarse el cafecito solita y a ver un video y tratar de imitarlo. Así nos quedan chukis al principio. Pero lo importante es hacerlo, ¿ok? Al principio, Mariana, las flores de Mariana eran, bueno, cuando ella me mostraba así el trabajo anterior, yo decía, chama, ¿cómo hiciste? O sea, siempre las primeras eran horribles, ¿ok? Te espero que seque. Solo estoy esperando que seque. No se pagó. Pero ¿y cómo la pongo? Conmigo. La mano se cayó. Ok. Ok, aquí ya les voy a mostrar el esquema completo, entonces les digo quién es Andy, quién es Manolo, quién es... Preparen sus cámaras, chicas, que esté hermoso lo que va a enseñar la chama. El equipo Cepo en caricatura. El equipo Cepo Marino.